Radar Social Bueno chicos, y les comento que llegamos hasta la celebración del quinto aniversario del Cuartito Radar Social Y esta noche llegamos hasta la celebración del aniversario del Cuartito ¿Cómo te sentís vos de celebrar cinco años del Cuartito? Bueno, un orgullo tremendo Hoy estamos cerrando lo que es, como comentaba Jorge, el ciclo del Rock Stage Que son conciertos de música rock al vivo Todo bandas nacionales con sus propias canciones Hemos estado impulsando mucho este tema con los artistas locales Nos caracterizamos por tener recetas propias, creaciones de la casa Todos nuestros insumos son de lo mejor que existe en el mercado Una iniciativa que tiene un cuartito que me parece genial, que es el de promover la música Biencísimo, la verdad que la música es espectacular Ha abierto el telón esta noche Santi Molina y estamos esperando ahorita los Black Wings Super bien, el ambiente muy lindo, el rock, la atención, todo muy bien ¿Cómo le está pasando esta noche con sus amigos? Super bien, una noche super divertida Es espectacular, es buenísimo, la noche increíble, la música espectacular, la atención y la comida buenísima Ahí veíamos el festejo del quinto aniversario del cuartito, muchísimas felicidades Y que se vengan muchísimos años más Esta vez festejaron el aniversario en el cuartito Rock Stage Donde hacen conciertos con bandas nacionales de rock increíble, iniciativas Así que muchísimas felicidades chicos y que cumplan muchos años más Muchísimas felicidades al cuartito por sus cinco aniversarios y que vengan muchos años más Qué bien la pasaron, comieron rico, escucharon buena música, charlaron entre amigos Entonces, qué bien que la hayan pasado Radar Social Radar Social